¡Momento! Las Cobras tienen 25 en otros 10, Michelle danse el dado. Tiró el dado para saber qué puntaje le correspondería. Michelle elevó el accesorio a una altura no permitida según las reglas del reality. Así ganó 20 puntos, pero el enfurecido líder de los Cobras, Nicola Porchela, no se quedó tranquilo con la gracia y expresó su total desacuerdo. Oye, Nicola, ¿cuántos días tiene Michelle en el programa? ¿Ha visto todo el día de ayer tirar el dado? ¿Todo el día de hoy? Ya quedó Nicola, dos amiguitos convertidos en rivales. Se frascaron en una discusión que parecía de nunca acabar. La regla clarísima de esto es guerra, que es tirar el dado alto. Pero no se le explicó. Y parecía que estaba tirando un ladrillo. Por eso vamos a repetir. Porque en otras ocasiones no le damos el punto siquiera. Lo que pasa es que si hubiese una regla, si me hubiesen dicho, de repente me volvían a repetir el dado o no valdría. Pero no hubo una regla para mí. No hubo. Es una regla del programa, no es una regla que se llama Michelle. Es una competencia contra quien sea. Si juego contra mi mamá, me voy a poner igualito. Se lo juro. Yo juego rumi con mi mamá y quiero tirar el rumi por la ventana. O sea, yo siempre me voy a picar. Y entiendo que lo que pasa es que él es un poco más aleoso para picar. Es un poco más altanero, se pone rojo. Pero es mi hermano igual. Y yo igual después converso con él y le digo, cálmate, no grites así. Pero los dos somos unos picones y acá nos vamos a sacar los ojos para ganar. Lo que pasa es que obviamente yo quiero que gane mi equipo. He jugado todos los juegos. No hay un juego que yo no diga no. O sea, me rompa, esté mal. Ayer me corté igual. O sea, y no quiero perder así. O sea, te arrabias porque de verdad, como dije Michelle, no tengo nada en contra de Michelle. Pero ya tiraron el Daba ayer. ¡San robados juntos! La queja, la queja continúa. No, 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 pasa, pasa, pasa. ¿Quién ganó hoy día? Acepta. Las cabras. Las cabras, cobras. ¿Cómo? Las cabras. Como quieras. ¿Cómo tengo zapatillas? Nicola también se refirió a los entredichos que mantuvo con la polémica a Michelle. Recordemos que la rubia le dijo que su actitud era la de una chica molesta durante la reñida competencia. Hasta a Nicola le puedo ganar, dijo. Cuando le ganes a Melissa ahí me avisas. No te preocupes, cuando te gane a ti tres veces me avisas. Ya, primero gana Melissa, ahí te quiero ver. Acá se ve, te pusieron, no pudiste, ahí se ve. Bueno, pues le gané a muchas personas. No tengo nada más que hablar, cuando le ganes me avisas. ¿Ese es un baroncito o una chica? Y obviamente yo creo que hay gente que ya tiene un año acá. Y tú no puedes venir, pues, a mandar sobre otras personas que tienen un año. Yo creo que cuando yo estuve en otro lado con ella, a mí no me dejaban hacer lo mismo. O ella me decía, para, entonces... La revancha, hermano. Bueno, entonces a mí me pasó lo mismo. Entonces yo creo que es respeto también, ¿no? Bueno, en mi casa mi padrecito, mi papá, tienen un respeto único por las mujeres, que somos cuatro mujeres y no somos unas reinas, pues. Yo no permito que nadie me alce la voz ni tampoco me hable mal, ¿no? Entonces yo podría discutir con una mujer, pero con un hombrecito me parece un poquito fuera de lugar. Él sigue haciendo lo que hace, para mí mejor. Yo no quedo más de él. Cuando le ganes me avisa. ¿Ese es un baroncito o una chica? Libertad.